¿Cuántos goceadores que dio Mendoza? Sí, fui a las Olimpiadas y luego a Latinoamericana Perú también. ¿18 combates ahora como profesional? 18, sí. ¿Cuántos triunfos? 18 triunfos, 16 antes del tiempo. ¿Y dos por punto? Dos por punto, sí. Y ahora la responsabilidad de un debut que mucha gente espera, todo el periodismo también espera, con un marcado interés. Tu debut aquí en la Capital Federal el próximo sábado, peleando frente a un adversario bastante complicado, bastante difícil, como es Jorge Gómez. ¿Qué esperás de este debut tuyo acá? Bueno, lo único que espero que sea un buen combate, que yo, como él, quedemos bien en Buenos Aires, y a la gente quede conforme, nada más. ¿Es la primera vez que salís de Mendoza? Sí, la primera vez, de profesional la primera vez. Estás entrenando con tu técnico Ayrton Mora, aquí en la Capital. Y te habrás fijado que se te mira con mucha atención acá en todos los entrenamientos, ¿no? Bueno, sí. La verdad que desde que llegué el viernes pasado, me miran bastante bien. La gente se arrima bastante a mí. Bueno, ¿quién te apodó El Cirujano? Bueno, yo fui idea de la prensa mendocina. Dicen que hago las cosas bien sobre el ring, que la operación sobre el ring la cumplo bien, por eso me han puesto cirujano. ¿Problemas con el peso o no? Naturalmente quedás la categoría con absoluta tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy trabajando casi poco acá en el gimnasio, porque estoy bajo de la categoría. Yo soy liviano junior y vengo a operar con un hombre que es liviano. A él le está costando bastante a la categoría, así que yo no tengo ningún inconveniente. ¿Y tuviste un ayudante esta tarde de lujo para tu entrenamiento? Porque te ayudó nada menos que el campeón sudamericano y un hombre que peleó dos veces por el título mundial. Como Víctor Echegaray. Sí, sí, Víctor Echegaray, muy amigo mío, me ayudó y es un hombre muy decente para trabajar. Trabajamos los dos bien. Mañana me va a ayudar otra vez. Significa que en materia de boxeo entre San Juaninos y Mendocino no hay problema, ¿eh? No, por lo menos yo no tengo ninguna clase de inconveniente. Muy bien, Mario Ortiz. Que tengas una muy linda, una muy feliz presentación aquí en la capital federal y fundamentalmente que hagan un muy buen combate el próximo sábado frente a Paul Borita Gómez, un cordobés, que es además de eso un buen boxeador, ¿eh? Bueno, es lo único que espero yo, que se hagan todas las cosas bien, que toda la gente quede conforme conmigo y se va hasta el sábado, muchas gracias. Hasta el sábado. Gracias a vos.